¡Gracias! Ver mucho talento hoy, apoyar todos los talentos nuevos, contar con todo el apoyo de cada uno de ellos también y contento, alegre, alegre de estar acá, muy motivado. Excelente, ¿qué está por ahí sonando de Big Glass? Bueno, hace poquito lanzamos una canción en colaboración con varios compañeros artistas, El Perreo, que no se la pueden perder porque está buenísima y estamos preparando algo muy bueno, muy grande, que pronto estén pendientes de la red Big Glass Real, el dueño del imperio, que viene algo muy bueno, muy grande. ¿Sí encontraron la gallina o no? Hermano, todavía la seguimos buscando, todavía la estamos buscando, pero yo creo que ve que la cocinaron, ¿no yo? Ey, parcero, muchas gracias pues, ya saben, seguimos acá con más música. Bueno, y esta noche ya se prendió, estos premios Golden tienen todas, todas las sorpresas y también todos los géneros de música, porque estamos con... Alejandro Echeverry, El Indio del Despecho. El Indio del Despecho, Alejandro, ¿de dónde vienes? Bueno, mira, yo soy de acá, soy del norte de la ciudad, de Bello, Nikia. ¡Ay, pero qué bueno! Pues cuéntame, ¿qué expectativas tienes para hoy? Bueno, las expectativas que tengo son muy grandes, porque la verdad conocí este certamen de premios el año pasado en los New Voice Music Awards, donde fui ganador como artista revelación de la música popular y mejor canción popular del año. Cabe aclarar que venimos trabajando fuertemente con el tema de la música popular, banda norteña y ranchera, con todo el equipo de trabajo. Hoy vengo como artista acreditado e invitado a gozármela y a disfrutar de estos maravillosos premios. ¡Ah, pero qué rico! Entonces aquí seguimos, en estos premios Golden de la música. Claro que sí, en todas las redes sociales podrán encontrarme como Alejo el Indio Popular en Instagram, Facebook como Alejandro Echeverry el Indio del Despecho y canal de YouTube como Alejandro Echeverry el Indio del Despecho. Aunque estamos mejorando las redes sociales, seguimos construyendo. Es un proyecto que apenas se está arrancando, pero venimos metiéndole el alma, el corazón y mucha humildad, mucha pasión. Alejandro tiene alma de artista. Bueno, mi gente, y seguimos acá, como les digo, con más, más nominados, con más artistas en los Golden Mice y más música. Y me encuentro acá con esa belleza de mujer. Contame cuál es su nombre. Keila Swing para todos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Keila Swing. Bueno, Keila, ¿cómo te has sentido en los premios? ¿Cómo va la noche? Contanos. Super feliz, privilegiada de estar aquí. Soy nominada a Revelación Artista 2019 y feliz en los Golden, disfrutándome la noche, es mía. Excelente, ¿cuál es la expectativa? Un paso más, una puerta, miles de puertas que se abren. Eso es verdad, y qué alegría tenerte entonces también acá en esta noche. Ya saben, mi gente, seguimos acá con más música, los Golden Mice. Hola, yo soy Daniela y estoy con... Dino Valdecano. Y JS Medina. Chicos, ¿cómo te sientes de que están aquí en estos premios? No, para nosotros es muy importante, sabemos que el artista local y más ahora en el momento que está viendo Colombia para la música es súper importante. Estamos a la expectativa de qué va a pasar hoy. ¿Y tú, cómo te sientes en ese momento? Súper, súper contento de estar acá pues como invitado, conociendo más gente del medio que no teníamos pues como allegación con ellos y muy contento. Y chicos, ¿ustedes están dominados a qué premio? No, yo solo estoy como invitado. ¿Y tú? Nosotros estamos como invitados especiales, también como patrocinadores del evento y bueno, para nosotros es importantísimo que nos estén dando la invitación de estar acá. Y para finalizar, ¿cuáles son sus redes sociales? Sí, nos encuentran como Family Production Call en todas las redes sociales, también en YouTube y como Dino Valdecano también. ¿Y tú, cómo apareces en las redes sociales? En plataformas de todas las redes sociales como JS Medina Oficial. Listo, muchísimas gracias. Bueno muchachos, y me encuentro acá con otro de los artistas de los Golden Mice, ¿qué más, parcero? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien hermano, muchas gracias por esta entrevista, mi nombre es Alejandro Restrepo, más conocido en el mundo artístico como El Dólar. El Dólar, Dólar, contame. ¿Cómo te sentís en estos premios? ¿Qué tal has pasado? ¿Cómo va todo el día de hoy? Muy bien, muy acogido, conociendo mucha gente importante, gente empresarios, donde podemos nosotros exponerle lo que tenemos para toda la gente. Estamos muy bien, muy acogidos acá con los premios My Music Awards. Excelente, no, y seguimos entonces acá con más música y con los premios, y seguimos acá con más artistas nominados, ya saben. Un saludito para el programa. Un saludo para Zonda, y no se olviden de buscar al Dólar, D-H-Dólar, en el canal de Instagram y YouTube para que vean la buena música. Que Dios me lo bendiga, el dólar original. Listo muchachos, seguimos con más música.